En esta Navidad, apoyemos a los emprendedores, compremos regalos y productos hechos en la ciudad. Compra local en comprahechoenmedellin.com, Alcaldía de Medellín. Aún no se decide quién será el técnico de la Selección Colombia de Mayores, pero cada vez toma más fuerza el nombre de Reinaldo Rueda. Mientras tanto, en la Sub-20 ya están preparados para enfrentar el suramericano de la disciplina. En el grupo que entrena en Bogotá, bajo las indicaciones del entrenador Arturo Reyes, hay cuatro jugadores de Atlético Nacional y tres del Deportivo Independiente Medellín. Gracias a Dios, si hay algo que ha sido positivo dentro de todo esto que nos ha pasado, es que los clubes le están dando cada vez más participación a sus jugadores jóvenes y me parece que ese es el futuro del fútbol colombiano. Entre los convocados de los equipos antioqueños está el arquero de Nacional Sebastián Guerra, quien ya tuvo la posibilidad de debutar con el cuadro verde. Guerra atajó en el partido Antiamérica en la reciente llave de cuartos de final de la Liga. Desde ya con una mentalidad ganadora, con nuestro foco en el sudamericano y que desde ya preparamos ese camino a los resultados y a esa clasificación al mundial que todos queremos. La Selección Colombia Sub-20 continúa con el microciclo de la capital de la República y la próxima semana viajará a Quito para enfrentar a Ecuador en partidos de preparación de cara al campeonato suramericano del próximo año. Vive la fusión entre la magia y los sabores del mundo. Comparte y disfruta. Mistura. Restaurante Bar. Reservas y domicilios al 322-5142. Gracias. 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 Gracias.